Pensarás que a qué he venido si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido pero te has equivocado Dirás tal vez que estoy loco y que me falta un sentido Pero por besar tu boca el corazón te he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a que me entregues Por piedad mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que me engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En pedazos No, no lo quiero Te puedes quedar con él El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que me engañabas En tus manos lo dejé En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En pedazos No, no lo quiero Te puedes quedar con él ¡Gracias! Y sin ver, ¡Gracias! Y sin ver, ¡Gracias! Bien, ¡Bien!